En la carretera de abastecimiento En la carretera de abastecimiento Junto al molino Nave de reconocimiento en la zona La pila de madera Paquete de ayuda listo para lanzamiento Señal en la zona Movimiento junto al molino Avión de reconocimiento enemigo avistado Duelo por equipos extremos Demuestren de qué están hechos Marcha y tomen su posición Enemigo en camino Movimiento en la cubierta superior Se están avanzando por proa ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Cubierta de vavor! ¡Movimiento en la cubierta superior! ¡Enemigos a popa! ¡Nos ataca un caza! ¡Cubierto! ¡Paquete de ayuda enemigo avistado! ¡Que no se reabastezcan! ¡Que no se reabastezcan! ¡Tenemos ventaja táctica! ¡Sigue disparando! ¡Vantan por la cubierta de vavor! ¡Es mi no shop! ¡Bombardero enemigo en el aire! ¡A cubierto! ¡Recabe de reconocimiento lista para la misión! ¡Vamos! 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 ¡ HP, Dave! ¡SUSCRÍBETE!